Bueno, en cuanto a agentes de tránsito, ahora contamos con un plantel muy reducido todavía, pero días atrás terminó un curso que se había realizado en Filadelfia, en la Municipalidad de Filadelfia. Entonces, Mariscal también envió agentes a capacitarse. Entonces, estaríamos ya ampliando un poco el plantel de inspectores de tránsito y ya oportunamente eso, sería interesante que la gente escuchen y estén un poco informados de que en breve ya no más se estarían realizando los controles y sanciones en la vía pública. Entonces, que la gente vayan preparándose, uniéndose con todos los documentos habilitantes para salir en la vía pública con un vehículo. Yo que Mariscal sí tenemos falencia, tenemos que reconocer eso. Y falencia en una parte muy sensible, yo digo siempre eso, porque la situación que tenemos en Mariscal, hay muchos menores de edad criatura conduciendo especialmente motocicletas. Entonces, es gran parte, es responsabilidad todavía de la institución municipal, pero la responsabilidad más grande es de los padres. Entonces, los padres pedimos que vayan controlando un poco esa situación para no pasar por situaciones desagradables. Le decimos a eso porque las personas somos bastante reacios a los controles. Entonces, pedimos la colaboración. Hasta el momento, acá estamos trabajando en una campaña de concienciación todavía. Habilitados tenemos, en cuanto a vehículos automotores, en el distrito de Mariscal, 3.500 a 3.700 vehículos. Eso ya incluyendo camionetas, coches, camiones, motos. Entonces, eso más o menos es la cantidad. Y en cuanto a la licencia de conducir, duplicamos esa cantidad, porque quien más, quien menos, contamos con una licencia de conducir categoría particular y motociclista. Entonces, contamos, la persona cuenta con dos licencias de conducir. Te comparto con los contribuyentes de que la Municipalidad de Mariscal Estiguerría contamos con todos los implementos, contamos con todos los insumos, con todos los materiales y no solamente Mariscal Estiguerría. Ya que Mariscal Estiguerría cuenta con algunas perceptorías en la zona, contamos con una perceptoría en Villa Choferes del Chaco, en donde se está, para acercarnos a la gente, a los contribuyentes, se habilitó esa oficina perceptora. También en la colonia Neuland, en donde los contribuyentes pueden realizar casi el 100% de lo que estamos realizando acá en la Municipalidad de Mariscal Estiguerría. Gracias. 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 Gracias.